¡Aaah! ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Sí la puedo matar, güey! ¡Perdón! ¡Perdón, mato! ¡Perdón! ¡Coño, güey! ¿Qué mierda es eso? Güey, eres la única doña que estaba al servicio de esta casa, güey. Y ya se la echaron. O sea, ya se la echaron. ¡Aaah! ¡Ay, ay! ¡Hay una morra, güey! ¡Hay una morra! A ver, morra, ven. Ahí vas. ¿Quién eres? ¿Otra empleada? ¡Es un clon de la empleada muerta! ¡La clonaron, güey! ¿Por qué caminas y el vatú? Esa debe ser la Lisbeth, ¿no? Esa. ¿Tú qué haces? ¿Qué haces? No, güey. ¿Qué pasa? ¿Tú quién eres? ¿Qué? Pues ya estoy viendo. No, no. ¿Qué más quieres que vea, cabrón? Sí. ¿Qué más quieres? Doña, ¿qué? A ver. Ándale, mira. ¡Mierda! ¡Oh, no! Aquel que ose ponerle un dedo encima, mi lady, tendrá que vérselas conmigo. No, güey. Que busque te les pones enfrente, pinche carne de cañón, brother. Aparte, no me gustaba cómo caminabas. Es más, por si quedaste vivo. Muérete. Sí, lo mejor es como que esperarse un poquito a que lleguen para darles en la mera chompa. ¡No! Se están comiendo a Chobina. A Chabela, perdón. A Chabela. ¡Chabela! Mierda, mierda, me van a matar. A la mierda, a la mierda que me van a matar. Cierrense puertas. ¡No! ¡No! ¡Ciérrense bien! ¡Ciérrense bien! ¡No! ¡No! ¡Chale, vato! Ok, excelente. Opa, me quedé con 21 de vida, cabrón. Ya es mi último kit, güey. Es mi último kit. Oh, se me hace comieron otra doñita. ¿Tú tienes la llave? Ey, responde. Va a estar de la verga morirse y volver a tener que hacer todo. Y probablemente así va a ser. Tengo una perra de vida, güey. Nada más. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? O sea, yo nada más iba por unas llaves, güey. Para ir a investigar algo afuera. Y ahora ya me fui a otra puta dimensión, güey. ¡Ay, no! No, pues sí. No, pues sí. Tengo uno de vida. ¡Uno de vida! Mi gata está dormida, sí. No, pues sí.